¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard y en la información de hoy, los consejeros del IFE se dan vida de reyes mientras los empleados de los módulos no tienen ni siquiera prestaciones de ley. Así es, estos trabajadores no cuentan con seguro médico ni cobran por horas extra y además tienen contratos mensuales que los mantienen en la incertidumbre de perder su empleo. Pero eso sí, los consejeros tienen un sueldo de 180 mil pesos mensuales. El Senado aprobó en comisiones la reforma a los artículos 24 y 40 constitucionales para declarar a México un país laico. Además a la libertad religiosa se agregaron las libertades éticas y de conciencia. Los últimos resultados de la encuesta hecha por Mitowski revelaron que Enrique Peña Nieto, a pesar de haber perdido dos puntos, sigue a la cabeza de las preferencias electorales con el 39%, le sigue Josefina con el 24% y Andrés Manuel López Obrador con el 18%. El diputado local del PRI en Morelos, Jorge Arismendi, se fue de un restaurante sin pagar la cuenta según un medio nacional. El legislador y cuatro acompañantes dejaron pendiente una cuenta de 2.400 pesos y así quiere ser alcalde de Cuernavaca. Amigo automovilista, tome sus precauciones para mañana. Le comentamos que a las 10 horas habrá tres marchas de los maestros que desquiciarán la Ciudad de México. Una saldrá del auditorio, recorrerá Reforma hasta Juárez para luego llegar al Zócalo. La segunda iniciará en el Metro General Anaya, se desplazará por Calzada de Tlalpan y calle 20 de noviembre hasta llegar a la plaza principal de la ciudad. La última partirá del Metro Zaragoza para tomar la avenida que lleva el mismo nombre, después Fraiser Bando y finalmente alcanzar los otros dos contingentes. Ya lo sabe, mucho cuidado para mañana. Eso es todo por hoy, les recuerdo que puede visitarnos en nuestra página de internet www.vértigopolítico.com y esperamos sus opiniones en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Mi nombre es Alfonso Ricard y lo espero en la siguiente emisión de NotiVértigo. Hasta la próxima.